¿Te cuesta pasear con tu perro en la calle? ¿Tira mucho de la correa? ¿Quieres que tu perro no haga esto? Pues quédate que hoy te voy a enseñar cómo educar a tu perro para que pasee junto a ti cómodamente. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo, bienvenido. Esta es tu casa donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. ¿Te pasa que los paseos con tu perro en la calle son horribles, son insoportables? ¿O en cambio quieres evitar que tu perro tire de la correa educándole a tiempo? El paseo es un momento muy importante junto a tu perro. Además, si te tienes enseñado a hacer sus necesidades fuera de casa, le tendrás que sacar a la calle mínimo tres veces al día para asegurar cubrir esa necesidad. Por lo que los paseos serán algo muy habitual en tu día a día. Y ya parte, más los otros paseos que quieras hacerle de esparcimiento, juego o disfrute. Pero este disfrute muchas veces no existe. Y al final solo te dedicas a sacar a tu perro lo mínimo para eso, para sus necesidades y poco más. Y corriendo para volver a casa porque el paseo es insoportable. Y esto es muy peligroso, esto es un error, pues vuestra relación corre peligro. Así que te traigo la solución, pero que te quede claro, la magia no existe. Los resultados son fruto de la constancia y el esfuerzo. Y la práctica diaria. Así que te voy a enseñar un ejercicio, que lo suyo es que lo practiques todos los días, unos 10 o 15 minutos. Si puedes menos, pues menos. Todo suma. Pero al ser posible una práctica diaria es lo que te dará los resultados. Además, si quieres aprender más, recuerda que tienes disponibles nuestros cursos online en mi página web www.icanalliestramientocanino.com, que te serán de gran utilidad para la educación de tu perro. Te voy a dejar la información con el enlace abajo en la descripción del vídeo. Pues ahora sí, allá vamos. ¿Te acuerdas de Obi? Fue el protagonista en el vídeo anterior. Un perro pastor cachorro que tiraba mucho de la correa, además saltaba, mordía la correa... Si has visto el vídeo, recordarás que vimos un ejercicio que se realizó en casa, en su propio patio, y que constaba de simplemente andar en línea recta, hacer un giro y volver. Y este ejercicio constaba de 4 pasos. Lo realizamos en su patio, pero se podría haber hecho perfectamente en el pasillo, en el salón. La cosa que si no has visto este vídeo, te aconsejo que pauses ahora mismo este vídeo, te vayas para allá, que te lo voy a enlazar por aquí arriba y lo dejo también en la descripción, porque este vídeo es el inicio a este otro que vemos ahora. Es un ejercicio que tendrás que practicar primeramente en un lugar tranquilo donde será tu casa. Y si no te acuerdas muy bien, ve corriendo a repasarlo y una vez que te refresques, comenzamos aquí en la calle. Bueno, pues los 4 pasos que vimos en el ejercicio y que aquí también lo vamos a poner en práctica, pero ya en la calle, recuerda que eran los siguientes. El primero, con premio en la mano, vamos a guiar al perro para que se posicione siempre en nuestro lateral y habituarlo, que si está en esa zona, vaya obteniendo premios cada x tiempo. El segundo paso era caminar ya erguido, con la mano también de guía, pero en nuestra cintura o cadera aproximadamente. Recuerda que en el primer paso, si hacía falta, te agachabas un poco para llegar a la altura del hocico. Ahora estás completamente erguido. E igualmente, si la correa va holgada, le diremos muy bien y le premiaremos. Si la correa va tensa, le diremos un no e impediremos que el perro vaya donde quiera ir. En el tercer paso, recuerda que hacíamos lo mismo, pero nuestra mano ya no tenía premios, aún así le poníamos en ese lateral para seguir recordándole y ayudándole. E igualmente, el muy bien con correa holgada y el no con la cuando la correa estuviera tensa. Y por último, en el cuarto paso, ya nuestra mano se quitaba y andábamos normal. Y si la correa iba bien holgada, le premiábamos que si no nos gustaba, le decíamos un no. Y recordaros que este ejercicio es enseñarle a ir junto a nosotros en el paseo, pero no es necesario, ni para nada es aconsejable, que un perro vaya siempre siempre a tu lado sin poder separarse de ahí. Es decir, en un paseo habrá momentos de esparcimiento, holisqueo, de un poco de libertad y también momentos de junto. Lo que ocurre es que si no le enseñamos previamente a ir junto a nosotros, el perro nunca va a saber hacerlo. Pero que tengáis en cuenta que eso es importante. Por lo que si queréis que haga un vídeo explicándoos cómo hacer un paseo ideal con su parte de libertad y la mayoría de partes que estamos hablando en junto, ponlo en comentarios y lo hacemos para que aprendáis a cómo desarrollar correctamente un paseo ideal. Y antes de comenzar, daros un consejo muy importante y general para el vídeo que vamos a ver ahora mismo, que ahora mismo vamos a ver una práctica real con hobby en la calle, y es que si el perro en algún momento en la calle se distrae, recuerda que siempre tienes tu mano, ya sea sin premios o con premios, según se necesite en ese momento, para si se distrae, atraerlo hacia ti. Toma nota que esto es muy importante. Y ahora sí, empezamos con la práctica de hobby. Pues en la práctica de hobby vamos a trasladar estos pasos a la calle. ¿Y en la calle qué ocurre? Pues que la calle es un lugar mucho más difícil que en casa. Más distracciones. Habrá perros, personas, olores, cosas en el suelo, que hobby pues tendrá como distractores y se dificultará un poco. Pero bueno, con paciencia, mucha repetición y poco a poco, el perro se habitúa a ir tranquilo junto a nosotros. Aún así, cuando comiences a practicar en la calle, te aconsejo que lo hagas en un lugar tranquilo, a ser posible que haya menos afluencia de gente, tráfico, que sea un lugar tranquilo en la calle. Cuando ya estés en ese lugar, en la calle, si ya has practicado anteriormente mínimo una semana en casa, con unos 15 o 20 minutos de práctica, pues es el momento de empezar fuera. En la calle te aconsejo que comiences en el último paso, en el cuarto. Y si ves que tu perro, bueno, pues que es imposible de que vaya bien en ese paso, ya seguimos bajando en pasos, en dificultad, para ir guiándole hasta que poco a poco el perro vaya arrancando y nuestra guía de la mano se quite por completo y estemos en el cuarto paso. Recuerda, además, que cuando consigas esto, lo suyo es que poco a poco vayas complicando cada vez más ese lugar en el que te encuentres practicando. Bueno, y a continuación vamos a ver la práctica con Obi. Es decir, que tanto Obi como Eloy no habían practicado mucho en casa porque este vídeo se hizo muy pronto con respecto al otro y, bueno, no tuvieron mucha práctica. Por tanto, vais a ver al principio que a Obi le cuesta mucho, que estamos en un constante no y no hay manera. Y que al final retomamos y conseguimos iniciar ese comportamiento ideal a través del guiado de la mano con premio. Y a raíz de ahí, poco a poco, fuimos quitando esa guía hasta que en el cuarto paso, pues lo hizo muy bien. Y recuerda que te puedes ayudar también un poquito guiando con la manita. No. Premio. Muy bien. No. Vuelta. A una cosa, coge premio de tirona y haz unas cuantas líneas con los premios en la boquita, por ejemplo. Vale. Hazte la vuelta, hazte la vuelta, para no irnos para llevar a otros perros. A ver si consigue centrarse en la calle. Premio. ¡Muy bien! Premio. ¡Muy bien! Premio. ¡Muy bien! Al final, sí, pues no pasa nada. Es un regolini. Vete siempre la boca. Decís en plan que te estoy guiando absolutamente todo. Premio. ¡Muy bien! Bien. Bien. Si me gusta. ¡Premio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Premio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! premios muy bien a ver la mano ya en la cintura más arriba premio ahora te digo que da igual que no te mire puede ser mirarte o corralgada premio muy bien olé obvi no este obvi se va a ser un campeón premio muy bien no no acércale premio a los cicos y piernas muy bien y tiramos cuando quiera premio premio para seguir hacerlo premio el premio de la mano como si tuviera el premio pero no tiene pero sigue ahí con la mano ¿eh? no 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 a tu sitio obvi premio muy bien cojo premio te lo doy bien esperando ahí con un campeón que bien cojo premio cojo premio cojo premio muy bien no no pasa nada no pasa nada vamos obvi vamos obvi cojo premio no a tu sitio y relajo brazos bien premio premio muy bien cojo premio y ya vamos a intentar el último paso suelto suelto si normal los brazos donde tengan que estar andando normal y el no o el muy bien cuando toque premio muy bien cojo premio te lo doy premio muy bien bien esto me está encantando esto último ah mirando si 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 me está encantando esto último vale pero premio incluso muy bien hay personas y estáis a tope contigo cuando obvi no hace eso normalmente venga esta es la última ya vámonos a darlo todo muy bien vamos muy bien toma ya pues nada obvi tal como comenzó un poquito vamos a decir regular mal fue retomando y aún estando en la calle con ruidos personas aunque no se vean en el vídeo estaban en el cuarto paso lo hizo bastante bien así que lo consiguió entonces a partir de aquí lo necesario es seguir practicando poco a poco todos los días un poquito hemos dicho 15 o 20 minutos para que el perro se habitúe a comportarse así también en la calle pues nada espero que lo pongáis en práctica que seguro que vais a notar mejoría y resultados si te ha gustado dale a me gusta deja algún comentario y no te olvides de suscribirte al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún contenido así que nos vemos aquí en la próxima hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!